Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo por quinta línea Kumari a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Mr. Brownstone. Tercero por dentro Jarek. En el cuarto lugar Stanislav. Quinta Reina Moraima. A continuación Ludwig Bang. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Ha dominado Mr. Brownstone. Va sacando dos cuerpos de ventaja. Segunda Kumari. Tercero Stanislav. En el cuarto lugar por fuera Reina Moraima. Quinto en la baranda Jarek. A continuación Ludwig Bang. Reserva de colero Sebastopol. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. Mr. Brownstone en punta. Lleva un cuerpo de ventaja. Segunda Kumari. Tercero Jarek. Cuarto Stanislav. Quinta Reina Moraima. Luego Ludwig Bang. Se van acercando a la recta final de la sexta del programa. Apareció Mr. Brownstone por dentro. Medio cuerpo ataca Kumari por el lado de afuera. En el tercer lugar Jarek. Cuarto Ludwig Bang. En los últimos 350. Por dentro Mr. Brownstone y Kumari por fuera quedó a cabeza. En el tercer lugar Jarek. En los últimos 200. Kumari por fuera alcanza y domina. Kumari un pescuezo. Medio cuerpo. Segundo Mr. Brownstone. Kumari adelante. Kumari cuerpo y medio. El placer discutido. Sebastopol con Jarek. Ganó Kumari. El segundo lugar en línea. Sebastopol con Jarek. El cuarto puesto para Mr. Brownstone. Luego Ludwig Bang. Reserva. Reina Moraima. Último Stanislav. Gana la sexta del programa. El número 5 Kumari. Con la monta de Víctor Salazar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!